En Consubsidio tenemos un modelo ambiental corporativo donde identificamos y protegemos los ecosistemas. Entre las acciones que hemos realizado está la reproducción en viveros propios de 11.000 individuos arbóreos de 82 especies entre árboles, arbustos y jardines, la siembra de especies nativas con más de 17.000 individuos en las instalaciones de la caja, la recuperación de áreas de importancia ecológica y ambiental como humedales con la Tierra Blanca y el vínculo en Ciudad de la Maipol y Soacha, reconformación de laderas en Martínez Baipa y la conservación de aproximadamente 35 hectáreas de bosques ecotropicales. En Consubsidio tenemos inmersión en nuestro ADN, la conservación y protección de nuestros ecosistemas y acciones frente al cambio climático.